...subió el dólar en solamente cinco ruedas de lunes a viernes de la semana pasada. Bueno, está más o menos en estos niveles. Recordar que el viernes llegó al récord de 357 pesos en Buenos Aires, algunos pesos más en el resto del país, por arriba de los 350 pesos. Ahora, en la apertura, primeras operaciones. Por supuesto, pocas las referencias en materia de un mercado donde nadie vende y hay demanda. Así que, por ahora, 338 pesos, mismos niveles del cierre anterior. Y dejo una aclaración importante. Los dólares viejitos, los de la década del 90, cara chica, en Argentina, que abundan, son de curso legal, no lo van a cambiar. La Reserva Federal de Estados Unidos acepta todo tipo de dólares. Sí, pero esto es algo de los argentinos, Facu, más que nada. Siempre estuvo, siempre fue... Claro, es algo que pasa acá, que cuando vos querés cambiar un dólar, cara chica, te dan menos plata que con el otro. Exactamente, te hacen un descuento, eso en las cuevas, pero en los bancos vale, obviamente... No, en los bancos vale lo mismo y además... En los bancos vale exactamente lo mismo. Hay mucha gente que va y pide, de cara grande, y en los bancos muchas veces le dicen, no, mirá, no tengo, tengo estos. Exactamente. Recordar que... Y la gente no se los acepta. La serie de dólares, cara chica, viene del año 1914 al 90. Todos tienen curso legal y no hay cambio de billetes y no hace falta. ¿En algún momento hubo alguien, alguna voz oficial que haya salido a decir, muchachos, dejen de embromar con el tema de cara chica, cara grande, valen todo lo mismo, todo oficial? Permanentemente el Banco Central saca distintas aclaratorias en ese sentido, de que todos los dólares que están, por supuesto, los dólares que son verdaderos, que cumplen todos los requisitos. Desde 1914 hasta 1990 tenemos el Benham y Franklin en la cara de 100, cara chica. Después, desde el 90 al 96 aparece ese dólar cara grande y desde el 2013 hasta hoy, el dólar que tiene más un colorcito tirando azul con una banda de seguridad bien celeste. Bueno, esos son los dólares y todos tienen curso legal, no es necesario cambiarlo. Es cierto que los billetes nuevos, como tienen otras medidas de seguridad, es siempre mucho más difícil el tema de la falsificación y por eso son los más buscados.